La cuarta etapa de la Vuelta a Venezuela en bicicleta se disputó con un circuito en Valle de la Pascua, esto es en el estado Huarico. El circuito se realizó en la avenida Rómulo Gallegos, de 126 kilómetros, 17 circunvalaciones, de 8.1 kilómetros cada una de ellas, y contó con cientos de aficionados aportados a lado y lado de la vía bajo un sol radiante. La victoria fue para Luis Gómez, para César Zanabria, que fue secundado por Luis Gómez, precisamente el líder de la competencia. Vamos a entregar los detalles de cómo está la clasificación de este final de Fotofilmx, donde a falta de cuatro circunvalaciones, siete pedalistas tomaron el control, entre ellos Feliz Natera, Jason Kemeta, José García, José Díaz, Reinaldo Arroche y el serbio Weljo Stornit y José Salgado. Pero al final de la jornada hubo otro capítulo. César Zanabria ganó la fracción, secundado por Wilmer Rondal, del Tino de Gine PM Colombia, con el mismo tiempo, y tercero fue Luis Gómez, del TIN Carabobo, también con el mismo tiempo. La clasificación general individual tiene a Luis Gómez, del TIN Carabobo, con 11 horas 46 minutos 11 segundos, como líder de la prueba. Segundo es César Zanabria, del Fin Arroz Venezuela, país de futuro a un segundo, y tercero Johnny Araujo, del gobierno de Trujillo, a 13 segundos. El mejor extranjero es Wilmer Rondal, del Tino de Gine PM Colombia, con el mismo tiempo. Las clasificaciones individuales hasta el momento tiene a Reinaldo Arrocha, como líder de las metas volantes, de la Gran Misión Transporte Venezuela, con 20 puntos, secundado por Carlos Torres, con 18, y Luis Gómez, con 14. La regularidad la comanda Luis Gómez, del TIN Carabobo, con 73 puntos. El segundo César Zanabria, del Fin Arroz, con 58, y el colombiano Guaymar Roldán, a 49 puntos, ocupa la tercera casilla. La cuarta jornada se disputará este día jueves, la segunda parte de la carrera, con salida en la plazoleta de la población de Ortiz, Estado Huarico, y final en la pista de biciclos de la playa Huayquiqui, de Puerto Cabello, en el Estado Carabobo. Es el tramo más largo de la competencia, con 197 kilómetros a disputar, con cuatro sprints, y prácticamente ya llega el centro del país, la carrera de la Vuelta Ciclista a Venezuela, donde se tendrán grandes emociones y seguramente existirán más ataques. Con más incidencias estaremos en breve para todos ustedes. Reportó Zahid Cárdenas en esta Vuelta a Venezuela en bicicleta 2022. Gracias por ver el video.